¿Qué es el Instituto Médico Forense? Y voy a pasar a nombrarlos la doctora María Cristina Zulema Interlandi, especialista en clínica médica fundamentalmente, la doctora Flavia Alejandra Vidal, especialista en toxicología, y el doctor Andrés Mega, que es médico psiquiatra, todos, como le dije anteriormente, miembros de la Suprema Corte de la Nación. Ellos vienen a transmitirnos su experiencia en este curso de actualización de lo aplicado a lo forense, es decir, en este trabajo que ellos hacen de peritaje, y que, bueno, van a compartir con nosotros sus vivencias. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta que son realidades diferentes, son contextos diferentes, de los cuales nos movemos como peritos, y lo importante es, me parece, estuve hablando con ellos, es la cuestión de poder, a través de lo que vayamos escuchando, poder dialogar e intercambiar con ellos nuestras opiniones y nuestras viviendas. Gracias. Así que, bueno, de nuevo, gracias, y le doy la palabra al doctor Mega, que comienza con su exposición. Muchas gracias. Esto es de acá, ¿no? Así que, le digo, buenas tardes, corrientes. No sé cómo se dice en guaraní. Estuve preguntando a más de uno cómo se dice buenas tardes en guaraní, nadie me ha podido responder. Tengo un señor que trabaja en mi casa, que es paraguayo, le pregunté cómo se dice buenas tardes, me miró y me dijo buenas tardes. Así que, entonces, la idea es agradecerles, como les decía, a la Autoridad del Poder Judicial de la provincia, a la Escuela de Magistratura, al Instituto Médico Forense Judicial, a las autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, y a los amigos de la Asociación de Psiquiatras de Corrientes, APSICOT, todo lo que han hecho posible nuestro regreso a esta querida ciudad. Especialmente a Marcela Triay, a Rodolfo Nianamango, a Alina Mortorfano, que han sido tan amables y tan diligentes para que nos sintamos como en casa, como realmente es. Así que, continuando, le agradecemos, ahí están ustedes, le agradecemos a la Universidad del Nordeste, a APSICOT y APSICOT, que son nuestras dos entidades madres en el país sobre el trabajo en psiquiatría, y arrancamos con esto. ¿Cuántos abogados hay en la sala? Levanten la mano. ¿Dos? ¿Nada más dos? ¿Tres? ¿Tres? ¿Nada más que tres? Bueno, para nosotros esta, este slide es fundacional, digamos. Ustedes recordarán el tema de Babel. En Babel, todos los hombres del mundo hablaban el mismo idioma, y en un momento determinado decidieron construir una torre que llegara hasta el cielo. Empezaron a construir esta torre, y en un momento determinado, Dios, que vio lo que los hombres estaban haciendo, le pareció una afrenta, le pareció un atropello, le pareció un atrevimiento en parte de los hombres, y lo que hizo fue, a partir de ese momento, mandar una cuestión divina sobre los hombres que estaban trabajando ahí, y a partir de ahí fue el nacimiento de todas las lenguas. Nadie más se pudo comunicar, todos hablaron idiomas diferentes, dicen, y la torre quedó trunca porque nadie se entendía, se paralizó la hora. Y dicen también que a partir de ese momento, médicos y abogados nunca más se entendieron. Entonces, como a este punto queremos nosotros hacer el anti-Babel, es decir que los médicos y los abogados nos entendamos, y trabajemos sobre la parte del mismo idioma porque es la persona, el objeto de nuestro trabajo, la idea es la interactividad. Entonces, en todas las disertaciones, ustedes, por favor, parenos, pregunten, pase, pase, ahí está, bien, pregunten, párennos, no hay ningún problema, así que tenemos todo el tiempo del mundo para contestarle, y vamos a trabajar siempre con seriedad, pero sin solemnidad, como decía un viejo maestro de tanatología de hace muchos años. Así que, voy presentando a las primeras disertantes, la doctora María Cristina Internández, médica forense, de la Corte Suprema de Justicia y de Nación, médica legista de la Facultad de Medicina Universidad de Buenos Aires, es médica del trabajo también de la Facultad de Medicina, la misma universidad, docente adscrita de la Cátedra de Medicina Legal y Deontología Médica de la UBA, médica especialista en clínica médica, y profesora de Medicina Legal y Psiquiatría Forense del Instituto Superior de Seguridad Pública en Buenos Aires. La doctora Flavia Alejandra Vidal es médica forense de la Corte Suprema de Justicia y de Nación, especialista en clínica médica, especialista en medicina interna, especialista en toxicología, especialista en medicina legal de la UBA, docente universitaria en la maestría de toxicología en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y profesora de Medicina Legal y Psiquiatría Forense también del Instituto Superior de Seguridad Pública. de la Ciudad de Buenos Aires. Y quien les habla es profesor universitario en medicina, psiquiatra, legista, psicoterapeuta, forense de la Corte Suprema de Justicia y de Nación, investigador principal de FACENE, secretario del capítulo responsable de AFSA, integrante del Tribunal de Disciplina, coordinador de Medicina Legal, Psiquiatría Forense y Psicología Criminal del Instituto Superior de Seguridad Pública, docente adscrita de la Cátedra de Medicina Legal, jefe de servicio de asistencia legal y técnico de Hospital Esteves, y fellow internacional de la American Sakai Trans Association, y de miembro internacional de la Academia Americana de Psiquiatría y Ley. Así que, hechas las presentaciones del caso, arrancamos con la primera disertación. Doctora Internández, me toma 40 minutos para disertar, si está en la mano. Me avisa 5 antes. Bien, uno de los problemas que vemos en Buenos Aires es el auge de los juicios contra los médicos. Se ha producido una explosiva, un explosivo crecimiento de las demandas, contra profesionales de todas las especialidades, y la idea de esta presentación tiene carácter preventivo. no solamente pensando en el concepto de que no nos hagan juicio, sino apuntando a recuperar la eupraxis, es decir, lo mejor que podemos hacer por nuestro paciente. En este punto, sáqueme el placo, doctora, por favor. Bien, esto no va a ser difícil. Esto fue la última exposición, que digamos la gente se quedó durmiendo un poco, espero que esta vez me salga un poco mejor, que la última vez, y como diría nuestro amigo el doctor House, usemos el cerebro. Algo nos está pasando a los profesionales de salud, hablo de todos, pero específicamente de los médicos también, donde vemos, tanto la doctora Vidal, la doctora Interland y yo, situaciones de demandas contra colegas que podrían haber sido perfectamente evitadas si se hubiera respetado algo tan sencillo como la relación médico-paciente. En este punto, queremos darles un panorama de la situación y plantearles unos conceptos de orden preventivo, de manera tal que les sirva a cada uno de ustedes y la práctica de todos los médicos. ¿Qué problemas tenemos seguiendo los médicos? ¿No? Seguimos teniendo los médicos al día de hoy. Uno diría que uno de los principales problemas que tenemos los médicos son los abogados. Hay dos abogados ahí, por ejemplo, digamos, no se ofendan los abogados presentes, uno está comiendo papas fritas, como pueden ver. Bien. En rigor, Shakespeare decía que lo primero que tenemos que hacer es matar a todos los abogados, ¿no? Entonces sería fácil. Pero bueno, no es eso. Los abogados hacen nada más que su trabajo y somos nosotros, los médicos, los que le damos a trabajar. ¿Por qué? Porque cometemos errores, como los señores del puente, ¿sí? Algún pequeño error de cálculo se produjo para que quede tan torcido y el capitán del barco seguramente alguna maniobra desafortunada hizo para poder llegar a esa situación tan compleja. Porque lo que hacen los jueces, que son abogados, es preguntarnos a nosotros si ciertas cosas que se ven en la práctica son normales. ¿No? Nos dicen doctor, y mandan esta placa. ¿Esto es normal? ¿Ustedes los médicos hacen esto? ¿En la anatomía normal está descrito? ¿Viene una pinza de este tipo descrita, digamos, desde el nacimiento de la gente? Parece que no, ¿no? Y mandan otra placa. Y dicen, ¿Esto también es normal? No, evidentemente no. Y la situación enojosa que se nos genera a nosotros los médicos es ¿Cómo explicamos? Por favor. Adelante. Bien. ¿Cómo explicamos nosotros a los jueces esta situación? ¿Cómo podemos explicar y decir que esto pudo haber pasado? Porque el discurso del abogado cerca de los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires hay gente con guardapolvo abierto que espera ver salir llorando gente y les entrega tarjetas que son de estudio jurídico. No son médicos. Son empleados de un estudio jurídico. Y le dicen lo mismo. Mire, lamentamos mucho su pérdida pero ese médico va a ir preso, va a perder la matrícula, a usted del juicio no le va a salir nada y va a ganar mucha plata. Cuatro mentiras. Ninguna de esas son finalmente se cumplen en la mayoría enorme de los casos pero nosotros al no explicarle las cosas que salieron mal que salen mal muy seguido en medicina pese a nuestros esfuerzos estamos favoreciendo que el paciente sin respuesta busque el patrocinio de alguien que nos castigue por estaccionar suponiendo que las cosas nosotros le hicimos a propósito mal o descuidadamente mal. Por eso, otra vez, haciendo otro chiste de abogado, no se enojen los abogados presentes, dice, cuidado, este es un abogado, mejor la vemos con las manos. Dice. Bien. La pregunta también es por qué los médicos seguimos ignorando y hablo a nivel país las demandas por responsabilidad profesional. ¿Sí? Y entonces algunos dicen bueno, contrato un seguro de mala praxis y ya estoy salvado. Macana, mentira. Un seguro de mala praxis que puede dar colegio o contratar uno de forma privada cubre la parte civil, patrimonial y hasta un monto. No la parte penal y menos aún el síndrome judicial que es la amargura que uno sufre durante muchos años y la amargura, el temor, la preocupación y algunos hasta se mueren en el proceso antes de ser absueltos por tener un juicio por demanda profesional o por la mal llamada mala praxis. ¿Sí? Ya vamos a aclarar por qué. Porque el chiste acá está el Titanic y dice, capitán, en reporte cubierta dice, nos vamos a llevar un iceberg puesto. Y el capitán responde, bueno, subamos el precio de los salvavidas. Y esto no es una solución. La cuestión es evitar el problema y de esto se trata esta pequeña presentación. ¿Qué pasó con la práctica médica? Cualquiera que revise la historia de la medicina va a ver gráficos de este tipo. En la antigüedad, tres médicos diligentes con un paciente en una cama con sábanas de seda atendiéndolo, dándole los mejores brebajes y cuidándolo para que esté en las mejores condiciones y se recupere lo antes posible. De este modelo pasamos a este modelo. ¿Sí? Las camas marineras y el señor diciendo el cuidado médico ya no es lo que solía ser. Y es verdad, digamos, estamos atendiendo masificadamente, rápidamente y nos exponemos cada vez a más errores. En este punto llegamos a que el médico colgado del avión se transformó en un médico que ejerce una profesión de riesgo y tenemos situaciones como está en el quirófano y se ha algodón pinzas, epinefrina, separador, bisturí, un buen abogado. Porque los problemas quirúrgicos están a la vuelta del día permanentemente. ¿Sí? Estos son páginas web norteamericanas donde ustedes pueden llamar las 24 horas y demandar a sus médicos. Hay, las 24 horas, un abogado esperando la llamada a un número gratuito. Fíjense en el impacto visual que tienen las presentaciones. En la primera el médico es posado, en la segunda una enfermera que es abogada metida dentro del quirófano y en el tercero ya directamente las patitas del señor que dicen usted tiene preguntas ¿cómo puedo pasar esto? Nosotros le vamos a dar las respuestas. ¿Sí? El impacto publicitario que tiene esto es demorador. Y usted dirá bueno, pero esto le pasa a los norteamericanos. No. Esta es una página argentina donde uno puede llamar también y decirle a este doctor que cómo denunciar un caso de mala praxis como dice ahí y cómo reclamar ante un caso de negligencia médica. O sea, estamos complicados. Ahora, en algunos casos hay que convenir en que se justifica la situación de responsabilidad profesional. Me llega el colega que tiene un estrabismo de cómo ubicó a la señorita un poco asimétricamente. ¿No? Bien. Por razones que están más que a la vista. Bien. Pero, fuera del chiste, la situación es que en Estados Unidos un año, un año calendario, terminó con 2.700 muertos del incendio, 3.400 ahogados, 5.000 muertos en lugar de trabajo, 16.000 homicidios, caídas 20.000, suicidios 33.000, envenenamientos 37.000, accidentes de tránsito 37.200, muertos por errores en hospital 195.000. algo se está haciendo muy mal. Estamos hablando de Estados Unidos de América, supuestamente la potencia mundial o una de las dos o tres potencias mundiales. Entonces, esto nos pone una situación de vulnerabilidad a tal punto que hay un chiste donde están abogados vestidos con delantal de asado y le dicen a la paciente que va a ser operada de corazón, dice, debido a los altos costos de seguro de mala praxis, no nos queda ningún doctor, pero que se tranquila que van a operar los mejores abogados de la ciudad. No es disparatado esto. Hablamos de responsabilidad profesional y no hablamos de mala praxis porque nuestra constitución nacional dice puntualmente que todo el mundo es inocente hasta que demuestre lo contrario. Si nosotros decimos que a un médico le están haciendo juicio de mala praxis asumimos que ya hizo las cosas mal y que tendría que defenderse de algo que supuestamente ya está mal hecho. No sé si es claro el concepto, si se entiende. Entonces, por eso pedimos a todos los presentes que destierren el concepto de mala praxis y utilicemos el de responsabilidad profesional. Nuestra regla en la Argentina. Algo pasó muy serio en la década 2000-2010. Explotaron las demandas contra profesionales. ¿Cómo es posible esto? Un mínimo análisis de la situación tentaría decir los abogados argentinos son muy malos. Miren la cantidad de demandas que hicieron y solamente 8000 condenas. ¿Sí? O la segunda sería todos los jueces están complotados por los médicos. por eso no lo condenan. Bien. La realidad es que está espectacularmente inflada la demanda contra profesionales médicos. ¿Por qué? Porque es gratis. Es gratis iniciarle una demanda a un profesional médico. Uno tiene el beneficio de litigar sin gastos. Así se llama. Entonces se evita pagar una situación monetaria de ingreso que cualquier otro juicio le demandaría. Segunda cuestión que ahora con la reforma del Código Civil se ha modificado pero que estuvo vigente hasta el 1 de agosto de este año. Había 10 años para iniciar una demanda a un médico después de la última atención. Ahora esa distancia se ha reducido a 5 o a 3 todavía no se han puesto de acuerdo todos pero por menos a 5 a la mitad. Lo cual sigue siendo excesivo pero algo mejor de lo que era anteriormente. ¿Qué pasa sobre quién recaen los reclamos? Contra todo el que pueda pagar porque en última instancia es una cuestión de dinero. Instituciones médicas los mismos médicos y hay las especialidades. ¿Hay obstetras en la sala? Doctora la veo mal. Bien no nos quería que le caiga indigesta la comida pero bueno ¿qué va a ser? ¿Cirujanos? ¿Ninguno? ¿Cirujano? Una cirujana. ¿Qué cirugía hace doctor? También médica forense. Bueno siga con la medicina legal digamos que va bien. ¿Traumatólogos? ¿Traumatólogos? No. ¿Pediatras? ¿Ningún pediatra? Ahí, ahí. Bueno ¿Está tranquilo doctor? ¿Todo bien? Bueno ¿Clínica médica? Sí tiene que haber ¿Sí? ¿Hay? ¿Manito? Ahí en el fondo bien ¿Infectólogos? ¿Infectólogos? ¿Anestesistas? ¿No? Bien Bueno ese es el planteo ¿Allá hay? Este es el planteo del total país o las estadísticas que existen respecto a las especialidades La pregunta es ¿Quién tiene la culpa de esto? Bueno uno podría echarle la culpa al perro por ejemplo ¿Sí? Que ya tiene cara de culpable automáticamente ¿Sí? O sea que no hace falta esforzarse para nada pero en rigor uno puede pensar en esto en el deterioro de la práctica del médico diligente de otra época al que tiene 200 pacientes para ver en una tarde también a los descuidos de los que cuidamos saben que las estadísticas nacionales son muy malas pero son estas un poquito ilustrativas de qué situación estamos los médicos donde tenemos poco tiempo para nuestra vida personal poco tiempo para pasar con la familia muchas horas de trabajo en la semana la mala remuneración médica de que no estoy descubriendo la pólvora la deficiente formación médica entre estos temas la floreciente industria del juicio y esto es un artículo que no ha sido modificado con la reforma con el nuevo código civil sigue estando escrito así tal cual esta es la base de la actividad para todos los que prestamos servicios médicos se llama locación de servicios donde el contrato lo establecemos con nuestro paciente un contrato consensual donde una de las partes debe entregar un servicio que una de las partes debe entregar y tiene lugar cuando una parte se obliga a prestar un servicio y la otra a pagar este servicio un precio en dinero esto sigue vigente las consecuencias de esto como ya dije se achicaron de 10 años a 5 años o a 3 según el caso ahora que esperan los jueces de los médicos cuando uno ve el expediente y habla con los jueces que es lo que ellos dicen que esperamos que hagan los colegas doctor bueno hablamos de la regla de las 4D el deber de cuidado por la relación terapéutica el deber de no desviarnos de la obligación de cuidado de no dañar y saber que tenemos obligación de medios pero no de resultados esto quiere decir utilizar lo mejor que sabemos hacer pese a que no estamos comprometidos con el resultado final ¿si? si bien en todo lo demás fuimos dirigentes sabemos esto lo conocen así que lo pasamos rápidamente lo que implica en el artículo 94 del código penal la imprudencia la negligencia o la impericia donde la mayoría de las situaciones que vemos en tribunales pasan por la negligencia en la atención del paciente vemos también la situación de abandono de paciente que tiene que ver muchas veces se producen abandono de paciente instrainstitucional y esto es una situación de grave riesgo con las consecuencias que están descriptas el tema del secreto profesional donde a veces muchas veces los colegas no respetamos el secreto que tenemos debido frente al paciente y el certificado falso y quien me diga acá en la sala que nunca hizo un certificado de favor está mintiendo de acá a la China uno dice pero le hizo un certificado porque faltó un día sí, claro lo que pasa es que uno le hizo un certificado a esta persona empleada del gobierno de la ciudad de Corrientes ahora bien uno dice ¿a quién le hace mal? al gobierno de la ciudad de Corrientes porque el gobierno de la ciudad de Corrientes pagó ese día de supuesta enfermedad y entonces el delito se convierte en típico hay un daño moraleja si quieren tener una vida larga tranquila y feliz no hagan certificados caerán antipáticos no les traerán más un budín de chocolate como le traen habitualmente no los saludarán el 3 de diciembre para el día del médico pero ustedes vivirán más relajados y tomando menos ansiolíticos ¿sí? porque los certificados que uno hace tienen la curiosidad el papel de permanecer no se disuelven automáticamente digamos entonces pueden ser usados en contra de ustedes ¿sí? y ¿cómo andamos de tiempo doctora? vamos bien bueno y el punto es ¿qué es lo que está a favor nuestro? el eximente de pena que es cuando médicamente tenemos que tomar una decisión que produce un daño para evitar un daño mayor el ejemplo claro y acá la cirujana presente me dirá bien es cuando uno está en el curso de una esterectomía o está en el curso de una cesárea y sangre y sangre y sangre y sangre y se va a morir por una hemorragia y uno procede a la esterectomía le produce un daño jamás va a poder tener un hijo en forma natural pero uno le salvó la vida le produce un daño para evitar un mal mayor que es el valor vida entonces como diría el refrán ¿sí? ¿qué le dijo una empanada a la otra? estamos en el horno bien estas son empanadas correntinas este busqué hay empanadas correntinas ¿sí? sí hay empanadas correntinas a mí me dijeron que son empanadas correntinas entonces como la prevención es mejor que la cura 10 consejos para terminar basados en la experiencia del cuerpo médico forense personal en Capital Federal la primera cuidemos al paciente mientras queramos atenderlo esto parece medio básico y te dirán este hombre hizo 900 más de 900 kilómetros para venir hasta acá a decirnos esto me está tomando el pelo no no esto es medio básico pero es lo mínimo lo que encuentran lo que pone muy furiosos a los jueces es que nosotros que vea un juez o demuestre en la historia clínica que uno no cuidó al paciente y eso este por favor respétenlo y serán felices en segundo lugar lleven siempre la historia clínica y guárdenla por 5 años escriban donde quieran en formato virtual impriman escriban en papel de la pizzería más cercana donde ustedes gustan pero tengan en cuenta un tema a ver si alguno puede responder esta pregunta de todos los profesionales médicos que decimos que son demandados ¿cuáles son los únicos no demandados? doctora que acaba de entrar ahí atrás no, no, no usted, usted que se dio vuelta usted que diría ¿cuál de todos los especialistas médicos es menos demandados? cualquiera diga ¿cuál? recién llegó bueno cualquier especialista le parece que no va a ser demandado uno digo traumatólogo los traumatólogos son súper demandados ¿no? ¿algún otro? oncólogo oncólogo están en el horno con papas batatas y acaparra psiquiatra por defectos colaterales de los medicamentos le cuento por impotencia sexual producida por los irse montones bien anatomopatólogo un anatomopatólogo en el año 87 me dio 6 meses de vida a mí ¿sí? veo gordito y todo estoy podólogo para el caso le erró un poco forense hubo 33 forense de la corte procesado podólogo ¿quién? podólogo podólogo no es médico por lo menos bien ¿algún otro? ¿algún otro? arrieguen ¿eh? el doctor Ninamango los lleva a Miami con todos pagos y contestan bien ¿no? ¿usted? ¿sí ejercen? sí, sí, sí ¿no? ¿alguno? ¿doctora? ¿está agua? ah, muy bien muy bien es de los que comían papas fritas al principio doctora también abogados pero no levantaron la mano estaban escondidos acá dentro bien aparecen por todos lados abogados bien médicos médicos pediatras millones sanitaristas médicos de terapia intensiva médicos de terapia intensiva ¿por qué? porque se están muriendo es una respuesta lo tomé mal de doña Rosa no doctora no, no, no a ver ¿quién? a ver usted dígame ¿por qué? ¿por qué los médicos los médicos de terapia intensiva no son demandados? ¿ustedes dónde es? de Mercedes Mercedes del caso Ramón sí 200 kilómetros de calor para mí ya está acá ¿por qué? ¿me puedo repetir la pregunta? la pregunta podemos consultar con el equipo ¿por qué los médicos de terapia intensiva no son demandados? por la devolución el doble a ver, a ver, a ver ¿dónde, dónde, dónde, dónde? ¿dónde está? muy bien Brisa te doy un aplauso para la doctora muy bien muy bien muy bien exacto porque escriben 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 donde ustedes escriben acá la doctora que es abogada no se puede meter ¿por qué? porque documentaron todo absolutamente todo cuando ustedes no escriben es ahí donde están en el horno con papas, batatas y acapanas ¿sí? bien, sigamos en tercer lugar ¿cuántos minutos están? terminó el paternalismo médico terminó el paternalismo médico murió entonces estamos en la etapa de compartir información con el paciente ¿sí? y hay que informarle al paciente o a la familia y usar consentimiento informado ustedes dirán doctor esto es muy norteamericano no por favor lea la ley 26.529 de derecho del paciente vigente también entre corrientes ¿sí? en todo el país en corriente también ¿sí? bien y tenemos que usar consentimiento informado y el paciente tiene que saber qué es lo que se va a hacer ¿sí? el consentimiento informado nos libera de un problema no pueden demandarnos igual pero por lo menos va a quedar claro que le informamos al paciente que algo podía pasar ¿sí? bien en cuarto lugar derivamos al paciente a otro colega de la misma capacitación cuando uno no lo puede atender uno puede estar mal puede irse de viaje puede tener 10.000 cosas diferentes pero conseguimos un colega derivarlo no un residente primario si uno tiene 30 años consigue un colega de la misma capacitación para asegurar la prosecución de la atención en quinto lugar siempre con la verdad al paciente con la posibilidad que elija otro doctor el paciente puede pese que uno es hijo de Esculapio directo así ¿sí? hijo de Apolo de Esculapio de toda la prosapia bueno el paciente es ingrato a veces y puede decir no me quiero atender más con usted bueno pero yo tengo que decirle la verdad pero también la posibilidad de uno no seguirlo atendiendo sino seguir las indicaciones estamos hasta el cuello de situaciones donde llama al paciente y dice doctor me siento un poquito mal ¿cómo tomo la medicación? y usted vea si se siente mejor tome un cuarto menos si se siente peor tome medio más o sea llegamos a la época de la medicina autogerenciada digamos directamente para qué va a ir el paciente al médico uno mismo se medica y eso es legar al paciente la responsabilidad de la directiva médica eso no es usar medicina y esto genera problemas y uno puede no atender al paciente si el paciente no sigue las indicaciones y esto es puntualmente legal ¿sí? pero lo documenta punto 6 de esto hablo yo solamente en toda la República Argentina islas del Atlántico Sur Greenwich y demás jamás tener sexo con pacientes mientras duele la reacción terapéutica esto no pasa en corrientes ningún médico correntino tiene sexo con su paciente pero pasa en nuestras provincias de la Argentina jamás a ningún médico correntino ni se le pasó la cabeza tener sexo con pacientes pero pasa en Tierra del Fuego pasa en Chubut pasa en Río Negro Santa Cruz Buenos Aires Misiones todo eso pero esto es un problema en Estados Unidos hay juicios multimillonarios contra los médicos por situaciones sexuales con pacientes películas libros bibliografía jurisprudencia médicos que han perdido la licencia en forma definitiva y han ido presos ¿por qué? no será una exageración dirán algunos no el médico y el paciente tienen una relación especial el paciente se subordina a la indicación del médico y el médico tiene un ascendiente sobre el médico sobre el paciente que hace que este paciente esté dócil o que su voluntad se vea reducida en alguna medida y esto equivale a violación te dirán ¿no será mucho? no es la verdad y en este punto por favor eligan tienen 239 mil variables de sexo por internar con cualquiera animales jirafas marineros griegos que bajen acá lo que quieran no con pacientes mientras dure la relación terapéutica ¿sí? punto siete vamos cerrando hay tanta gente para hacer negocio ¿por qué uno con el paciente va a tener negocio? esto complica la relación terapéutica y en el mismo mundo que el punto anterior Hipócrates lo decía en el siglo V antes de Cristo no tengan sexo con sus pacientes no hagan negocio con sus pacientes nada más que respetar lo que Hipócrates decía ¿por qué? porque contamina la relación médico-paciente punto ocho obviamente guardar secreto de todo lo actuado salvo justa causa de lo que decimos siempre o para la defensa en caso de demanda profesional el punto nueve todos nos volveremos viejos todos llegaremos a un punto salvo acá el doctor Teleche la presente todos envejeceremos ¿sí? porque está en pecar un pacto con el diablo hizo con Añá bien entonces bueno pero este mientras podamos seguir ese asiento lo haremos pero si no procuraremos la derivación cuando seamos viejitos a colegas más capacitados y el punto diez y principal nunca vamos a engañar al paciente hablando mal de los colegas uno llega al consultorio y el médico lo ve y dice ¿quién fue el animal que le dio eso? eso no solamente hace sentir mal al paciente es del germen de un juicio de responsabilidad profesional ¿para qué? no hay ninguna necesidad ¿sí? uno informa de los beneficios y consecuencias del tratamiento y los riesgos los abandona este es un consentimiento informado que va a estar disponible por correo electrónico cuando ustedes lo pidan que es uno de los modelos posibles del consentimiento informado que proponemos ¿sí? donde está claramente explicado y cortito que esto es lo más importante y comprensible para cualquier práctica profesional y concluyendo ¿quién fue este señor? y a uno no se peleen acá tenemos la presencia de un prestigioso antropólogo el doctor Michele ¿nos podrá decir doctor? ¿quién le parece? ¿de dónde será este señor? a ver egipcio bien 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 ¿y qué? ¿qué hacía en Egipto este señor? ¿sería un faraón? ¿un faraón? ¿sería? un faraón ¿sería? ¿no? no era un faraón definitivamente porque tendría que tener la corona del alto y bajo egipcio de Egipto no debería tener la piel de leopardo debería tener otro calzado ¿sí? y debería tener el collar ceremonial entonces era mucho más poderoso que el faraón y estaba astutamente en segunda línea es el sumo sacerdote egipcio el que dictaba la religión el que subía y bajaba faraones y el médico el que tenía todo el conocimiento médico de la época hoy en día pueden ir al cairo van a estambul a ver a un ur ¿sí? pasan por el cairo y en el museo y en el museo del cairo con 3500 años de antigüedad ven en el primer piso subiendo a la derecha el instrumental quirúrgico que pueden encontrar en cualquier quirófano del mundo ¿cómo tuvieron esa tecnología? nobody knows nadie sabe ¿por qué nadie sabe? porque se llevaron el secreto a la tumba de este super poderoso más poderoso que Putin y Obama juntos llegamos a acá ahí estamos nosotros muertos, cansados trabajando por 2,50 ¿sí? algo pasó en el camino ¿sí? para mal así que la idea era haber transmitido algunas ideas que los ayuden porque como dice el viejo refrán los pacientes no se preocupan cuánto sabes hasta que saben cuánto te preocupas y como diría nuestro viejo y conocido nacido en la isla de Cos don Hipócrates es mucho más importante qué persona tiene la enfermedad que qué enfermedad tiene la persona muchas gracias por su atención aplausos 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 aplausos